Música Llevamos una época pasándolo muy mal con la subida del IVA, desde que le subieron el IVA desde un 8% a un 21%, pues la verdad que nuestra vida cambió, nuestros salones bajaron un montón, tuvimos que despedir un montón de equipos. Lo que sí pedimos por lo menos es la bajada del IVA, porque es que yo creo que es la única forma que podríamos un poco tirar hacia adelante. Estamos en peligro de extinción los peluqueros. El trabajo me ha bajado en un 30% aproximadamente, y si ahora ya juntamos el efecto que tenía la subida del IVA del 8% al 21%, que me diga a mí el Gobierno, a ver, ¿cómo podemos tirar nosotros? Se está viendo cómo las peluquerías están cerrando masivamente, y eso está ahí. Por la pandemia no tenemos ningún tipo de ayuda, ni autónomos, ni seguros sociales, ni nada, por esta situación que estamos viviendo, que la facturación está bajando de mínima un 50%. Es verdad que se nos están anulando muchas citas por el tema de que he estado con un contacto de un contacto, que es positivo, entonces por precaución no voy a ir a la peluquería. Esto a lo único que da es un intrusismo laboral mucho mayor. La gente va a cerrar sus salones y va a seguir trabajando a puertas cerradas.